¡Pero! ¡Arriba los lloros! ¡Sería de mi tijanca, pensé que es conmigo que iba a tragar! ¡Me va a beber! ¡Me va a beber! ¡Ve bailando, disfrutando, va llenando como taché! Eso a mí no me da nada, te equivocaste conmigo, por ti ya no me despido Usted coja su camino, yo cojo por el río Y esto va a ser así El papá de los amores, es el de nosotros Aunque tanto no te pide Y esto va a ser así ¡Baila, baila! ¡Cosa, goza! ¡Tiña hermosa! ¡Tú, tú, tú! ¡Me encanta! ¡Está bueno que tú sepas que mi mundo se entremece todo! ¡Ay, si me amas, si me miras, si te ríes, si estás a mi lado! ¿Qué dice tu mirada? ¡Qué cosa extraña! ¡Tus ojos tiemen cuando miras tu voz! ¡Ay, qué lindo es el amor, amor de los dos! ¡Hermoso que me hizo sobre ti! ¡Qué lindo es el amor, amor de los dos! ¡Y esto de mi mujer y de mi hija! ¡Millamba! ¡Vamos, tarro! ¡Le dicen a Leona! ¡Porque ya no lo aguanto! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Ay!